Mira loco, Guasave. La gente sale a pasear con un tigre. ¿Y tu pa? ¿En la casa? A ver el perro ese. Allá está la otra, la más chiquita. Ey, ¿no comes o qué? No. Está bien, voy para allá porque me van a dar una cerveza. Ah, sí, allá está.